Cuba Información Antes de ayer era Afganistán, ayer Libia, hoy Malí, hace falta, nos dicen. Son terroristas, nos advierten. Nuestras tropas occidentales, nuestras bombas, nuestras sanciones, nuestras torturas, nuestros asesinatos, son por la democracia. Que solo se intervenga donde hay intereses es solo casual. No seamos mal pensados. No tiene nada que ver el gas, el petróleo, el oro o las bases militares. La prensa, los informativos, son la voz que nos dirá lo que debemos pensar, a quién debemos odiar, temer, amar o justificar. Porque, finalmente, estos grandes medios son los altavoces de la democracia, de la libertad de información, quienes saben que nos conviene. Son los alquimistas de la maldad y de la bondad, los que explicarán con argumentos, fuera de cualquier réplica, con sus periodistas empotrados en los ejércitos de la democracia, las acciones necesarias de quienes roban, bombardean y matan a seres indefensos que están en el lugar equivocado. Es por nuestro bien y por la libertad de todos, aunque nos parezca lo contrario. Y es que los supervillanos son de Kitipón. Un día son luchadores por la libertad, al siguiente son terroristas peligrosos que hay que perseguir y encarcelar. En Libia los armaron porque eran buenos, en Siria también. Ahora en Malí los mismos fundamentalistas vuelven a ser malos. Son las puertas giratorias del maniqueísmo reversible occidental.